en el salón aeroespacial internacional max 2017 que se lleva a cabo en la ciudad de chukovsky en moscú rusia presentaron una innovadora aeromoto a base de drones que también podría funcionar como un taxi volador la scorpion 3 cover bike está fabricada con aluminio ligero mediante una tecnología similar a la que permite construir helicópteros con cuatro motores es decir cuadricópteros y soporta hasta 100 kilogramos de peso la startup moscovita hoversurf ya ha desarrollado este vehículo señala que podrían empezar a comercializarlo en el año 2018 alberto gutiérrez talpan nuestra visión noticias